Prepara el gobierno municipal de Aguascalientes, un proyecto para apoyar a las microempresas, con el fin de tener una liga comercial con la empresa Nissan. Sí, claro, mira, las empresas internacionales que llegan a Aguascalientes ayudan también a generar la generación de empleo y a generar una derrama económica, pero aquí lo importante es justamente un programa que estamos desarrollando desde la Secretaría de Desarrollo Social aquí del municipio de Aguascalientes, con la intención de que la micro, pequeña y mediana empresa se incursionen hacia la cadena de valor, es decir, que se vuelvan proveedores de Nissan o de los proveedores de Nissan. ¿Para qué? Para que la llegada de estas macroempresas tengan una finalidad real para derrama económica. Si no, nos quedamos simplemente en la creación de empleos y hasta ahí. Sí, hacer la conexión, como te digo, aquí lo importante es que, por ejemplo, alguien que se dedica a la producción de herramientales, pues pueda producirle a Nissan o a alguno de sus proveedores para que la derrama económica realmente se venga completa y el crecimiento económico se siga dando. Se trata de proyectos con el fin de adquirir productos hechos en esta localidad para la manufactura de los automóviles. Este proyecto podría darse a conocer en las próximas semanas y mediante esta idea se otorgarían financiamientos más sustanciosos a los pequeños empresarios. Lo que tenemos que hacer es generar toda una iniciativa y toda una maquinaria económica que vaya beneficiando a la micro, pequeña y mediana empresa de Aguascalientes. Estamos por lanzar este proyecto, está muy interesante, está muy padre. De hecho ya pedimos apoyo al Instituto Nacional del Emprendedor y ellos están valorando la posibilidad de poder apoyarnos económicamente con este proyecto de inclusión de la micro, pequeña y mediana empresa a la cadena de valor. Sin duda, tener esta liga comercial entre la empresa japonesa con los de Aguascalientes daría buena aceptación y motivacional para impulsar la producción de los proveedores. Y es que algunos analistas dedujeron ser mejor crear negocios propios a la llegada de empresas para contratar mano de obra. Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.